Ya saben que mancos, tienen que trabajar diálogo ¿A dónde vamos? Ay no le digas ahora que empieza a construir Ay medicaciones weo Marica se vuelve ahí Ahora que se pone en modo lolito Se pone una guayada en la boca Que puta Ey no es chimba sin cola No se ríe conmigo ya Se lo hablo para flamear Para decir ey ayúdeme Porque siempre lo mato Ya que huele Me putas de cabeza Me tengo un plan y me estoy comiendo unas galletas weo Usted no aprecia la vida Mira que no hay una cascada Caraca que yo hay una cascada Hay un riesito Mira que tristeza del sitio weo No Goku No Goku No Goku Mejor tener Mejor tener Una escar dorada Mejor tener galletas que me apapayan la boca Hay un perro que me quiere matar Puta se me acaban las Puta se me acaban las Sorry dude Ya oye No 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 topa no topa estoy yendo hay uno allá en el granero hay 10 millones hay dos dos hay como 6 no goku hay gonorrea no ahora que es dios nada que es de dios opa lo mato no goku hay gonorrea ay men semen que ahora que estoy gritando semen eh eh hay gonorrea ese man es un jugador fantasma cierto hay mierdas había uno que me estaba pegando y no sabe quien era donde esta es de colas what the fuck marica si del de dragon ball marica marica oh shit se puso seria ahora que esta editando ah si oh dulce oh oh esta dolito es que a alguien le saque ya mismo la guayaba de la boca ahora que antes que le ponga a de la boca jajajaja jajajaja epa que pasa ya no le he sentido una vez que uniendo la otra esoba no entiendo nada hara que hara que no mas no mas Eso, hable normal Ya, ya, ya no está editando, entonces ya habla normal ¿A quién está disparando, weor? Es invisible Lo es Está encima de un árbol Nea, es hacker Es hacker Es hacker Es hacker Es hacker Si, hasta las chismas, no aparece Me va a matar un puto hacker Yo me voy a suicidar por eso Urf Nea, que asco Y todos van a tomarme esa mierda ya ¿Y quién se fue? Men, estoy peor yo Si, si, de verdad Nadie sabe que ahora está la chismas Estas hijueputa hacker de mierda Nea, no entiendo nada de lo que está pasando Ey, ¿han visto una escopeta por ahí? Todo lo que he visto es que se me calla la boca ¿Qué mierda? López, vea No, yo quiero ir a que ese hacker me mate Oiga Venir por mí A mí me disparó un man Ese mismo No sé cómo sabe que es un man Pues Velo, 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 es un hacker ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por sur, está por sur Debe estar por sur Me salió el... Está por acá Está por acá ¿Es hacker? No sé pues acá Se ve adentro Ahí, dale ahí, dale ahí O sea adentro creo que es de esa mierda No, yo creo que lo voy por acá Le vi, le vi Lo mate, lo mate What? Alto hacker Nada, nada What? Bueno Cemento hacker ese tipo Yo creo que es lo que pasa cuando uno va con gente con... Que le hace matchmaking De estilo Nicolás Puros hackers Lope, no quiero los minis ¡Goku! ¿Qué? Te lo jueces Divertido Fortnite, es que no puede... ¿No quieres, o qué? Ya, ya me mandé Ya soy 50 Lope, no quieres llevar ese mini, o qué? Nada, no quieres Yo llevo los minis Oye, es que yo ya tengo 6 Ya, usted me va a tratar así como una basura Si me trata a las personas como son de eso Yo necesito un changón Same Anuel Apa ¿Quién quiere cuatro? Lope Eh... No, no... Lo otro Dinamita No, thanks Ah, lo estaba bien Reciclador Eh, perdón Lope No, no, no... No, no, no No, 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 no... D.I.D.A.C.E.D.A.C.E.D.A.C.E.D.A.C.. Hey, veo gente acá en 30, ¿Listo? Al lado mío. Eh, madre les saludes. No entiendes, me veo que yo juego. No, porque no, se vuelve el escuadrón de ellos, ¿verdad? Vamos a morir ya. Bien, palícese con ellos, quedales por cuidado. Un changón. Eh, López, acá hay un changón por 200 de madres. Yo necesito mucha plata, pero... Hey, veo man, veo man. Ahí viene un globo. Uff, madre mía, chico. ¿Para que usted se va a seguir hackeando? Muy mal, estoy grabando la partida. ¿La está grabando? Ajá. Entonces fue yo y me suicidio. Uy, acá hay gente. Uff. Nice, bruh. Uff. Hey. Es con Petitka, López. Ey, les vengo a alguien. En el aire. Listo. Hay un maravillante también. Es en patineta, patineta, le. Le quite 28. Es el maravillante. Es el maravillante, tipo... Lo que pasa? No, 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 no. Por payaso, nena. Viste lo que me hizo? Buenisima, buenisima. Eh, hay madera. ¿Queda otro o no? Debe quedar otro. Eh, acá hay madera para el que no tenga full. Hay uno de estos con 900 de madera. Ese maricas humillándolo a uno. Pérez, a güeyones, a Maffari y Nicolani. ¿Será que...? ¿Será? ¿Será otra vez? Eh, aguanto con ahorita LOL, ¿no? Sí. A ver si no sé. Ah, no llega. Casi lo mismo. Tira así, aguanta. Hace clarito con la Nike. Eh, bueno, ahorita sí jugamos LOL sin colar. No llega. No llega. Uff. Uff. Hay una arma. Quien me están utilizando con el video de pruebas, ok. Mira, aquí hay otra changa. Uff. Ahí están doy 6. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Sí, ya tardé hoy. muerto que bueno que bueno weon yo meando el celular yo iba a marcar como un apex detrás de esta casa hay gente ¿de cual casa? mira hay man con patineta o lo veo weon ¿sabes maricano? se como encerra ahora muerto este es como el caramelito máximo hay gente en bala hay en el techo del mall hay en el techo del mall no sabia como salirse de eso ¡En la montaña! ¡En la montaña! ¡Me la quitaron! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Nah! ¡Quién me encerró! ¡Yo! ¡Ah! ¡Mala mía! ¡No te vi ni siquiera! ¡No te vi! ¡X-357! ¡Muerto! ¡Ahí! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Ahí está abajo! ¡Velo! ¡Los! 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 Voy a disparar a otra persona pero no sé a dónde lo hizo ¡Ah! ¡Están en la concha! ¡Ya! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Mmm! ¿Pero entré al círculo? ¡Sí! ¡Los vi! ¡Más escritos! ¡Ahí yo tengo a mis! ¡Uff! ¡757! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedes luchar o qué? ¡Vamos! Pongo saltadera ¡No! ¡No! ¡No estamos en círculo! ¡No volvió mierda! ¡No volvió mierda! ¡Me puta! ¡Me he caído! ¡Ah! ¡Qué asco el globo! ¡Ah! ¡Cochinalo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Hay otro! ¡¿Verdad?! ¡Ahí! ¡Sí, sí! ¡Ahí hay uno que me tiene todo hecho mierda! ¡Ahí! ¡Velo, velo, velo, velo! ¡Bajo! Buenísima, vamos a ver Vení, acá hay un bidón, tómatelo De buena Yo voy a curar a López, yo me lo tomo listo Ah, sí, sí, sí De hecho, si me lo puedes traer acá el bidón, bro, estaría de mateado bien, la verdad No, no lo puedo llevar, la verdad En qué parte está, en qué parte está Va, va Ahora destruya, no No, no lo pasa No, no lo hago Esa es la última segunda No, perderé esa mierda Ya muero nosotros con los otros 3 Yo tengo 8 kills weón Yo tambien No, solo que tienes que caerse la boca Ah, yo entiendo Yo me voy a caer así Ay, yo me voy a caer así Digo, es esta cosa A ver, yo los ubico Yo veo, salen en el norte creo Pues no se Hay una base, eso esta en el norte Muy sospechosa Ah si, ya lo vi 4 ya abajo Pues no los he visto Si ya lo vi Si ya lo vi, esta sumando la cabeza Lo veo, lo veo Ah si ya Yo que me bajo a uno Y que rusheo con salta de la Estan bajando Si Espero que ya se van a seguir con Donde decían Ellos ya se bajaron de ahí, listo Los vemos a la fabrica Estan dentro de los tanques de Ok, ok Ya lo veo Ajá Es uno que va a bajar Perfecto Si hay uno que entró Que estaba apenas saliendo la tormenta Uff, que me bajan la jeta Ahora que va a crecer un poquito más Ok, yo también Va a crecer Ey, se metieron para allá Si, si Se metieron para la casa No 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 Igual nosotros tenemos No tienen torreta No tienen torreta No tienen torreta Si, yo tengo una Yo tengo una No, tengo saltaderas Vea Ellos yo creo que van a rodear Yo tengo también 3 saltaderas Uff Ustedes están en el punto No, no, no Métense No, relax, relax Tienen saltaderas Tienen saltaderas Yo se las destruí 24 a ese que salto Oye, que susurra Que me dio, huevon Le salen los Ahí no, acá en los árboles ¿Pilas con el de acá abajo ahora que? Ok, ok Acá del frente a mí Ah, ya lo vi Si tienes buena construcción Buena Buena Yo creo Men, yo me lajoro un poquito Liss Aguilar eso Ah, yo también Yo también puedo No, no, no 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 Alguien con globo Metro Lo fue a revivir Aja entonces Tengo que saltar, puedo saltar acá Entonces No, yo no voy a saltar No, yo voy a dormir hasta cuando pueda Madre escuchen Hay 5 toques en la segunda Muertos Buena weón, 29 kills Como, como quiera Ise 9, nice Digo, gané Gracias Es verdad que estamos jugando con torta